Gracias Pablo y bueno, muchas gracias a todos por venir hoy y bueno, me gustaría también agradecer enormemente al K2M, a Pablo principalmente por la invitación a desarrollar esta nueva edición y también darte las gracias por ese proceso tan abierto y tan fluido que hemos tenido a la hora de conceptualizar, de trabajar logísticamente y trabajar a muchos niveles, teórico, logístico, conceptual, artístico también. También agradecer a Manuel Segade por acoger las jornadas de manera tan cálida, cuando llegaste a la institución pues ya estábamos trabajando y sin embargo todo fluyó de una manera muy fácil. Y obviamente también agradecer al equipo, a Álvaro García, a María Gizábal y a Marta Martínez por toda su ayuda a lo largo de la organización del evento y a Amalia Ruiz también por su paciencia y por el folleto que ha diseñado, que está muy bien. Y voy a pasar a leeros un texto que he preparado a modo de introducción a las jornadas y bueno, voy a empezar ahora que vamos un poco justos de tiempo. Cuando recibí la invitación de Pablo Martínez a dirigir las jornadas de la imagen, me encontraba en ese momento en Tetuán, Marruecos, desarrollando la última fase del trabajo de campo relacionado con mi investigación doctoral, inscrita en el programa Curatorial Knowledge de Colesmith College. Al término de esta parte práctica, ya de vuelta en Bilbao, debía comenzar con la escritura del grueso y para evitar interrupciones me había prometido a mí misma no aceptar ningún trabajo bajo ningún concepto o encargo ni siquiera durante el año 2016. Sin embargo, y como podéis comprobar, las promesas que me hago a mí misma no tienen mucho fundamento. Y gracias a eso y sobre todo gracias a la invitación de Pablo, estamos hoy aquí. Las jornadas arrancan pues de un momento personal de tránsito entre la producción de un proyecto curatorial sujeto a una investigación doctoral y la escritura de la misma. Y de hecho, conceptualmente, también les debe mucho a esa experiencia que desarrollé en Marruecos, en el norte de África. Brevemente mencionar que mi tesis se centra en el estudio de un modelo de ocupación colonial específico, las plazas de soberanía, es decir, los islotes y peñones que España conserva todavía en la actualidad en la costa norte de Marruecos y que desde la Edad Media han ido configurando una compleja y opaca excepcionalidad territorial. Este modelo de expansión colonial, que todavía hoy permanece físicamente inaccesible para el ciudadano de a pie, continúa siendo controlado por las fuerzas militares españolas bajo la ambigua intención de representar y proteger la soberanía nacional española. Los enclaves, dotados exclusivamente de soberanía externa, mientras su acceso permanece prohibido tanto para ciudadanos españoles como marroquíes o de otras nacionalidades, actúan como antítesis de la voluntad popular, del disenso y la generación de colectividad. Sin embargo, hubo vida hace tiempo en las plazas de soberanía, en estos islotes. Esto lo confirmaba, de hecho, un pescador marroquí llamado Amar Vinauda a unos periodistas españoles encargados de cubrir el incidente en las islas Alucemas del 29 de agosto de 2012, cuando 19 inmigrantes africanos atravesaron el corto tramo de agua que separa Marruecos de Isla de Tierra para acceder a ella y reclamar así la entrada en territorio español. Este suceso, acompañado de otro breve episodio en el cual siete activistas marroquíes del Comité de Liberación de Ceuta y Melilla trataron de ocupar otro de los islotes, en concreto el Peñón de Vélez de la Gomera, llevó a los periodistas a preguntar al viejo pescador marroquí sobre la vida colectiva de estos territorios de acceso prohibido. La vida colectiva de las plazas vacías. Esta imagen imposible que aparecía proyectada a través de sucesos como los que acabo de describir creó un gran impacto sobre mí, llevándome incluso a comprometerme con una investigación académica que me facilitara el poder analizar su naturaleza. Una imagen que en definitiva expresa la imposibilidad de habitar o acceder a un lugar prohibido al mismo tiempo que sugiere el deseo de cuestionar las lógicas que sostienen dicha prohibición. Esta imagen que de alguna manera no podía resolver y que por eso mismo me hizo comprometerme con un proceso de investigación a largo plazo, provenía también de una lectura que de manera fortuita sucedió de forma simultánea a las lecturas sobre los sucesos que acabo de mencionar. Me refiero a una lectura que estaba realizando en ese momento del libro Labordé, A Clinic Unlike Any Other, de Félix Catarí, donde se recoge una serie de artículos escritos por el filósofo entre 1972 y 1977. El deseo de habilitar por parte de Catarí y pensar de esa manera el concepto que él propone, que es en francés lieu de vie, un lugar de vida, un lugar de vida colectiva, sobre todo inspirado en la clínica Labordé, como un emplazamiento independiente y autónomo de las estructuras e instituciones oficiales psiquiátricas, que establecía un cambio en las relaciones, sobre todo en los cuidados y jerarquías entre pacientes, trabajadores y voluntarios de la clínica Janorí, contaminó mi lectura sobre las plazas. Se cruzaron en esa lectura paralela y simultánea. De una manera espontánea, la lectura sobre estos lugares, en principio totalmente desconectados, diréis también vosotros ahora, entre sí, se mezcló de manera excepcional en mi imaginación, trascendió de alguna forma como la temporalidad también de esos lugares. Llevándome al deseo de pensar los enclaves españoles, estos islotes que están desregulados y opacos, como posibles lugares para la vida colectiva. Mi investigación doctoral trata de analizar estos territorios ocupados desde una perspectiva curatorial. Es decir, la particularidad de la investigación no solo está centrada en el objeto de estudio, sino que, en este caso las plazas, sino también en el enfoque metodológico empleado. En otras palabras, en las formas de ejercer dicho estudio a la hora de generar conocimientos sobre estos territorios. La cuestión del estudio y sus formas metodológicas, sobre todo cuando se plantean desde las prácticas artísticas, fue algo irresuelto para mí durante los primeros años de investigación. Al menos hasta el momento en el que tomé contacto con el contexto marroquí, donde sentí la necesidad de idear un proyecto curatorial dedicado justamente a eso, a ensayar formas de estudio colectivo en torno a los enclaves españoles en la costa norte de Marruecos. De esta forma quería ejercitar colectividad frente a la división entre comunidades y la gestión policial de la migración de África a Europa, ejercidos en parte por las plazas, por justamente estos islotes que funcionan como dispositivos de control. No tengo tiempo ahora para entrar en los detalles de dicho proyecto, pero sí me gustaría señalar que en cierto grado dicha iniciativa continuaba con formas metodológicas empleadas de manera previa en experiencias desarrolladas junto a mis colegas de Buleguas en Bac y Baric, en Bilbao, como por ejemplo en la exposición titulada El contrato. En aquella ocasión la organización de un grupo de lectura en torno a una serie de textos relacionados de manera amplia con el concepto de contrato nos ayudó a un grupo de gente a indagar cómo los acuerdos asumidos de manera tácita y generalizada condicionan las prácticas y los modos de hacer, estar y actuar. El grupo de lectura del contrato duró casi un año y contó con una periodicidad de 15 días entre sesión y sesión, concluyendo en una gran exposición a modo de traducción entre formatos y dispositivos, del texto y la lectura al dispositivo de la exposición. En Tetuán, una de las formas de estudio ensayadas retomaba el formato de grupo de lectura y esto me ofrecía la posibilidad de continuar mi trabajo en torno al texto y su potencialidad para generar colectividad. El nombre completo de estas jornadas, jornadas de estudio de la imagen, incluyen la problemática del estudio que durante mi investigación académica, como os he mencionado, me ha generado bastantes quebraderos de cabeza. Sin embargo, el énfasis del título de las jornadas recae sobre la imagen, la imagen frente al texto, algo que de nuevo se revela como un reto a la hora de probar y reflexionar sobre cuestiones metodológicas. Pero alrededor de este nombre de las jornadas surgen preguntas importantes, algunas ha mencionado también Pablo, ¿no? ¿Qué implica el estudio de la imagen? Por ejemplo, ¿cuáles son sus límites y cuál su especificidad? ¿Cómo y dónde ejercerlo? El estudio como un ejercicio que sucede más allá del contexto académico de la universidad es algo que reivindican autores como Stefano Harney y Fred Moten y que algunos de sus trabajos han sido claves, como ha dicho también Pablo, a la hora de establecer las lógicas conceptuales de las jornadas de este año. En concreto, Harney y Moten, en su libro de Under Commons, Fugitive Planning and Plank Studies, se refieren a cierta imposibilidad propia del momento actual de ejercer y practicar el estudio en la academia. Para ellos, las condiciones laborales, las condiciones en las cuales los académicos desarrollan su labor, hacen el estudio en su mayoría de las ocasiones difícil, incluso inviable. Por eso, ambos reivindican el estudio fuera de los límites físicos de la academia y fuera también de las formas académicas, reivindicando así un estudio en movimiento, un estudio que sucede junto a otros, que tiene lugar a través de los cuerpos, del espacio, de las cosas, un estudio que funciona como una práctica especulativa y que puede llevarse a cabo en un lugar cualquiera. Jean-Luc Godard ha sido un cineasta comprometido con el intento, desde el cine, de deshacer el control que opera entre imagen y texto. De hecho, el cineasta denunció en diversas ocasiones la subordinación de las imágenes al texto, relegándolas así a una función de mera ilustración. Una de aquellas denuncias se hace evidente en la película Saint-Germain de 1982, en la cual el cineasta demuestra la subordinación de las imágenes ante el establecimiento de un texto previo. Esta idea la expresa a partir de su propio desengaño, propiciado por un proyecto fallido de televisión que intentó llevar a cabo sin éxito primero en el Tercer Mundo y más tarde en Francia. Como me comentaba en una ocasión el artista vasco Iñaki Garmendia, con motivo de una entrevista inédita y justamente después de ver juntos la película que os he mencionado de Godard, él decía, y le cito, en el binarismo o imagen-texto, como si de un mecanismo de compensación se tratara, el texto tiende a reparar las pérdidas que la imagen produce. La relación viciada entre imagen y texto es producto de las formas del montaje que gobiernan el ensamblaje de las secuencias. Esto lo hemos visto desde el cine de vanguardia ruso, es decir, a partir de la articulación experimental del montaje para conformar un relato prefijado. La diferencia entre aquel momento de arranque del cine con el presente tiene que ver con la capacidad de sorpresa que generaba por primera vez el empleo de una imagen que ensamblada con otra producía un sentido desde su continuidad. Hoy en día la repetición del montaje como protocolo sigue teniendo un efecto de control del sentido, pero ya no inicia nada nuevo. Sin embargo, en toda imagen hay cosas que se escapan, esas pequeñas pérdidas de las que hablábamos antes y que el texto intenta compensar. Termina la cita de Iñaki Garmendia. Es cierto que la potencialidad del texto, su lectura y escritura había sido durante el estructuralismo invocado por numerosos autores en relación a la configuración de una nueva comunidad. Por ejemplo, por poner dos ejemplos, Maurice Blanchot comparte consideraciones en la comunidad inconfesable sobre la literatura y la teoría en su empeño de rechazar los valores sociales imperantes en pro de un espacio nuevo para lo común. También Roland Barthes, en el placer del texto, nos habla, por ejemplo, y reivindica la literatura como una utopía del lenguaje. Estas jornadas dedicadas al estudio de la imagen tratan de indagar sobre su propia capacidad a la hora de habilitar ese espacio colectivo, es decir, esa oportunidad para lo común. En este sentido, el acento se pone en las imágenes y en el espacio que queda fuera de ellas, pero justamente debido a ellas, y que se ofrece como un espacio sin forma, sin que necesariamente exista un texto prefijado. Siguiendo esta idea, el cine no es más que un punto de partida en las jornadas, un referente que nos ayuda a cuestionar el lugar que queda entre las secuencias, entre las imágenes, aquel espacio que puede ser rellenado por el texto o quedar, sin embargo, disponible para ensayar otras formas de generar sentido. Con motivo de las jornadas, estaría bien, me interesa indagar sobre ese espacio vacante y ver si es posible reclamarlo como hicieran los estructuralistas con el texto a modo de utopía visual. El título de las jornadas toma prestado un término que Gilles Deleuze introduce en su ensayo La imagen-tiempo, Estudios sobre cine 2, y para el filósofo francés la pantalla negra o la pantalla blanca, es decir, dentro del cine, el momento en el que se ausenta la imagen, tiene una importancia decisiva. Para Deleuze, lo que cuenta para el cine contemporáneo ya no es el sentido de la secuencia y el encadenamiento de imágenes, sino la ruptura provocada por los cortes irracionales entre ellas. Deleuze lo expresa así, y le cito, La pantalla negra o blanca no tiene solamente un valor estructural, sino genético. Con sus variaciones o tonalidades, Gilles adquiere la potencia de una constitución de los cuerpos, la potencia de una génesis de las posturas. Es quizás el primer caso de un cine de constitución, de un cine verdaderamente constituyente. Constituir los cuerpos y con ello volver a darnos coherencia en el mundo, devolvernos la razón. Final de la cita. Ese momento de constituir los cuerpos al que se refiere Deleuze, me gustaría pensarlo en estas jornadas en relación no solo al cine, sino más bien a las prácticas artísticas y examinar a partir de las conferencias, incluso ejercitar, a través de los talleres que acompañan las jornadas, distintas metodologías y formas de hacer que ensayen modelos de ver, estudiar y pensar juntos. En este sentido, lo que suceda a partir de aquí no necesariamente va a confirmar o rectificar una hipótesis de partida, sino más bien aportará modelos e intentos de generar formas nuevas de estudio de las imágenes. Formas que desde las prácticas artísticas intenten en alguna medida crear antagonismo frente a la saturación visual contemporánea, ejerciendo la potencialidad de ver o revisar imágenes desde una temporalidad compartida. Me gustaría cerrar esta intervención con el visionado de una de las secuencias que menciono en el texto introductorio publicado en el folleto de las jornadas. Se trata de una escena de la película One Parallel Movie de Don Alan Pennebaker y Richard Leacock realizada en 1971. Mencionar que la película en cuestión comienza a ser grabada en colaboración con Jean-Luc Godard empleando dos cámaras. Una a la de Leacock que capturaba aquello que Godard quería y otra a la de Pennebaker que filmaba de manera más espontánea. Finalmente la película se estrenó sin la participación del cineasta francés. El film fue incluso rechazado en última instancia por el grupo Sigabertov después del visionado del primer montaje realizado por Pennebaker y Leacock de las dos de las imágenes tomadas por ambas cámaras. En ocasiones sus directores se refieren a ella como una película que sucedió de manera inédita o sea que no debería ni de existir. Y la escena que vamos a ver a continuación muestra una performance callejera con el poeta y escritor afroamericano Amiri Baraka. Las cámaras capturan como veréis este momento con cierta precariedad parece como si no estuvieran preparadas para esta acción fortuita. Los cuerpos del poeta y un grupo de músicos se despliegan en el espacio público apropiéndose de manera simultánea del tiempo fílmico y reivindicando así nuevas imágenes por venir. Espero que en esta ocasión dicha escena nos sirva de preámbulo para reivindicar el espacio entre imágenes como un lugar de intervención artística. Gracias. Voy a poner ahora ¿Estás listo? 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 ¡Gracias! Blackheart, blackheart, blackheart 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.